Paratlaua presenta la historia de un juguete tradicional mexicano conocido con el nombre de Meco. Meco, relatos del cajón de la abuela. Hola, ¿qué crees? En esta época de cuarentena, estaba osmeando un poco en los cajones de mi abuelita, y me encontré un títere plano bastante peculiar. Y me acuerdo de ti, porque sé que tú conoces mucho acerca de estas cosas. Y bueno, ¿crees que podrías explicarme qué es? Claro, Pau, mira, esta figura que tú tienes en la mano se conoce con el nombre de Meco. Es una figura muy, muy antigua. De hecho, el arqueólogo francés Gayot encuentra una bailarina conocida con el nombre de Halsmiss. Esta figura articulada se movía a través de hilos, y fue encontrada junto a una representación de los dioses Isis y Osiris, a orillas del río Nilo, en Egipto. ¿Egipto? ¿El río Nilo? ¡Oh, guau! ¿Y después? Bueno, después de ahí pasa a España. Y llega a España precisamente por la ocupación morisca que se da durante muchos siglos. Ya en España, bueno, se empiezan a fabricar con diferentes materiales de la localidad, y es ahí donde adquiere su figura somorfa, es decir, mitad animal, mitad humano. Bueno, ¿como un tipo de alebrije? Mmm, algo parecido, así es. Uh, bueno, todo lo que me cuentas es bastante interesante, pero... Yo sigo sin entender, ¿qué tienen que ver los egipcios y los moros y España y los alebrijes con el cajón de mi abuela? Bueno, de hecho, acuérdate que México fue conquistado por los españoles, ¿no? Y en la época colonial, los españoles dan el Meco a través del puerto de Veracruz, que es por donde introducen muchas de las mercancías provenientes de Europa. Sí, el puerto de Veracruz sirve como una gran paquetería. Y una vez aquí en México, ¿cómo es que comenzó a ser popular? Bueno, primero quiero decirte que ya en suelo mexicano, los arqueólogos investigaron, descubrieron una figura muy importante conocida con el nombre de muñeca de Teotihuacán. Era una figura de barro cocido, que aparentemente podía ser tomada como juguete. Esta figura era una pieza articulada que movía tanto brazos como piernas. Ah, ya veo. Sí, esto tiene que ver un poco más con el cajón. ¿Y luego? Bueno, una vez que llegan a México, en el siglo XVII, concretamente en el estado de Guanajuato, se empieza a fabricar de manera más masiva. En Guanajuato se empieza a fabricar en maderas blandas, como por ejemplo el copalillo o el tejamanil. Y bueno, empiezan a hacer, retoman lo que es la figura somorfa. De ahí, bueno, parten a otros estados, por ejemplo, a Oaxaca, donde se empiezan a fabricar lo que es la calavera con guitarra. En Chiapas podemos encontrar figuras como por ejemplo el tucán, jaguar, lagartos, etc. Ah, ya. ¿Dijiste calaveras? Sí, ya decía yo que se me hacían conocidas. Son como las que ocupan para adornar las escuelas en Día de Muertos, ¿no? Así es. De hecho, bueno, hoy en día la podemos encontrar de muchas maneras. La podemos encontrar no nada más en la época de muertos. En la época de muertos pues hay una gran variedad, ¿no? Desde calaveras tocando la guitarra, bailarinas, teguanas, etc. Pero también las podemos encontrar en la Ciudad de México y en otras zonas del país. Por ejemplo, con formas de torero, de mariachi. Y acuérdate un detalle, nosotros tenemos una rica tradición pictórica, ¿no? Esta rica tradición pictórica también nutre a la juguetería tradicional. De ahí que la Catrina, la familia Burrón y diversas expresiones de nuestra cultura local enriquecen de manera significativa estas piezas fabricadas hoy en día en prácticamente todas las regiones de nuestro país. Ah, y bueno, si es vendida en todas las regiones de nuestro país, ¿yo podría comprarla aquí en la ciudad? Bueno, en la Ciudad de México la podemos encontrar en diversos mercados, museos, etc. Pero te quiero comentar un detalle. En la Ciudad de México esta figura llega en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y se instala en el mercado de la Merced. De ahí, bueno, podemos encontrar muchos elementos tradicionales que sin duda alguna enriquecen nuestra tradición. Por ejemplo, también llega esta figura y tiene una representación, por ejemplo, de boxeadores, luchadores, etc. Uh, y bueno, eso es muy reconfortante. Creo que pronto iré a buscarle a un compañero a mi figura nueva. Y ahorita en la Ciudad, bueno, en México, ¿los niños siguen jugando con esto? Bueno, hoy en día no ha perdido su sentido lúdico. Pero en la Ciudad de México no tanto, no se juega tanto, porque los niños ya están más absortos en el mundo de la tecnología. Sin embargo, en muchas regiones del país este juguete no ha perdido su sentido lúdico. En México, en la Ciudad de México concretamente, es una pieza muy, muy solicitada como parte, bueno, por parte de los coleccionistas. Y también los museos, en todas las latitudes, buscan retomar la juguetería tradicional para que no se pierda esta tradición. No podemos encontrar también en algunos mercados, ferias, museos y centros comerciales y centros culturales. Ah, o sea, ¿me estás diciendo que hay una figura de museo en el cajón de mi abuela? Creo que iré a investigarlo un poco más seguido. Bueno, mi mamá me está llamando para comer. Después de comer, investigaré cómo funciona y luego te vendré a buscar para que juguemos juntas, ¿va? Ok, perfecto, Pau. Aquí te estaré esperando. Sí, nos vemos.